Música ¡De la carretera queremos la conclusión! ¡De la carretera queremos la conclusión! Nos encontramos en la comunidad La Bajada Arriba, donde los comunitarios, los dirigentes choperiles, San Francisco La Bajada, igual también representantes de la iglesia, igual también representantes de la escuela de acá o diferentes escuelas, centros educativos que componen estas varias comunidades, le hacen un llamado a las autoridades, en especial al departamento y al Ministerio de Obra Pública que venga pronto en su auxilio a realizar y terminar algunas obras que fueron iniciadas, de igual manera los deslizamientos de calle que han provocado cientos de accidentes. Les estamos haciendo un llamado a las autoridades correspondientes, al tramo comprendido entre cuevas y La Bajada. Los aguaceros caídos en los últimos meses han ocasionado varios derrumbes, produciendo su deterioro de forma progresiva, los cuales en algunos lugares ocupan la mitad de la vía. De continuar esta situación en los próximos meses quedaremos incomunicados con la ciudad de San Francisco de Macorís, nuestro municipio cabecera. Nuestras comunidades les exhortan a las autoridades a intervenir de manera urgente nuestra carretera y así evitar que se produzcan algunas desgracias que lamentar. Todavía estamos a tiempo. Queremos que rápidamente el superior gobierno, a través de la institución del Ministerio de Obras Públicas, que dirige el ingeniero de línea Ascensión Burgos, que es de esta comunidad, o era, que le ponga asunto a esta situación, especialmente desde las comunidades comprendidas, desde cueva a La Bajada, ya que hay cierto derrumbe en las alcantarillas que los aguaceros anteriores derrumbaron. Y decirle al gobierno que nosotros no le estamos pidiendo, nosotros estamos reclamando los impuestos que nosotros pagamos a diario. Ahora bien, ¿qué les resulta más al gobierno? ¿Reparar la carretera o hacerla de nuevo? Yo creo que repararla es un éxito. Quiero también decirle que a los gobiernos de Leonel, de Danilo y demás le hicimos 36 huelgas y hoy estamos iniciando pacíficamente. Esta gente que está aquí son la esencia de las comunidades y yo soy testigo de eso. Quiero no hablar de lo que ya ellos hablaron. Es una situación difícil, pero para el gobierno no hay nada difícil, porque ellos manejan un presupuesto de 1.250.000 millones de pesos, que eso es todo el dinero del mundo. Aquí no debiera haber una carretera con un hoyo, si fuéramos justos. Necesitamos que por favor se nos atienda nuestros llamados, que ya estamos cansados de esto y la mujer estamos completamente descontroladas con esto. ¡Gracias!